Dicen que no tengo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Dicen que no tengo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Ay, de mí llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mí llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, ay, llorona, y ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui, ay, llorona, y ahora mi sombra soy. Ay, de mí llorona, 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 y ahora mi sombra soy. Ay, de mí llorona, 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 y ahora mi sombra. Gracias.